El Plan Perú 2040 es un plan estratégico a largo plazo del año 2040, en el que se utilizarán las mejores metodologías como la perspectiva estratégica, dirección de proyectos, tecnología de la información y comunicación, entre otros. Uno de los objetivos de nuestra comisión es la formación de nuevos cuadros de expertos profesionales y a su vez ser la voz autorizada en planeamiento y perspectiva. Tener un plan de alta calidad técnica es otro objetivo. En tanto tener una red de expertos ingenieros es un objetivo en sí mismo. A continuación, entrevistaremos a un personaje que cree en la ingeniería, en los ingenieros y en el planeamiento. Se trata del arquitecto José Graña Miro Quesada, presidente del directorio del Grupo Graña de Montego. La frase era que dije algunas veces, las empresas no se heredan si no se trabajan. Esto, bueno, como usted mencionó, nuestro grupo está por cumplir los 78 años. Efectivamente fue fundado por, en ese momento, tres jóvenes ingenieros peruanos y esos tres ingenieros se han convertido hoy en más de 2.000 ingenieros. Aparte de otras profesiones, el grupo tiene más de 2.800 profesionales en este momento. El grupo empezó, estos tres ingenieros se unieron para formar una unión técnica, llamaron ellos, aunando sus conocimientos. Y creo que eso se mantiene hasta hoy. El grupo ya no son 3, sino son 2.000, pero el concepto de la unión de experiencias y de conocimientos técnicos es lo que prevalece en un grupo de ingeniería. Bueno, estamos actualmente en la segunda generación y efectivamente hubo un cambio que creo que fue importante cuando entramos, Carlos Montero vio la segunda generación a fin de los 60 y tantos y a inicios de los 70. Y creo que un hecho importante fue que cuando entramos nosotros nos dimos cuenta que no se podía pretender reemplazar el prestigio y la experiencia que tenían los fundadores y los conocimientos que tenían los ingenieros que ya en ese momento eran muchos más y trabajaban con ellos. sino que más bien lo que tocaba a la nueva generación era hacer la labor de organización y de administración de este gran recurso. Y empezamos a trabajar en lo que se llamó el desarrollo organizacional, trabajo en equipo, dirección por objetivos y cosas que eran muy modernas en esa época. Pero siempre con mucho respeto a los fundadores, mucho respeto a los ingenieros que trabajaban en ese momento en la empresa, a la experiencia y el prestigio que ya tenían en ese momento. En el año 83, que fue el año en que se cumplían los 50 años del grupo, dentro de esta nueva filosofía de trabajo una de las cosas que nos pusimos fue repensar qué es lo que debía hacerse a partir de los 50 años para el futuro. Y uno de los temas que vimos es que nos encontrábamos muy dependientes de la actividad de la construcción que es por definición una actividad muy cíclica en las economías y que creciendo como grupo era muy peligroso estar tan concentrado en la construcción. Y por eso decidimos a partir del 83 un plan de diversificación. Sin embargo, definimos que la diversificación debería ser sólo a servicios de ingeniería y concentrarnos en lo que sabíamos hacer, que era servicios de ingeniería. En esa época se crearon tres empresas, que fueron GMI, Gmd y Gmp, para ingeniería, tecnología de información y el área de petróleo, servicios de problema. Después esto ha crecido. En el año, por los años 90, vimos que adicionalmente a esta estrategia de diversificación que daba buenos resultados, seguíamos teniendo un problema, que era el plazo de los contratos. Los contratos, tanto de construcción como de ingeniería o de sistemas, son contratos de plazos cortos, de uno o dos años máximo. Y lo que requeríamos era, con proyectos de más largo plazo, lo que hoy son típicamente las concesiones, concesiones de 25 años, inversiones de ese tipo. Y hacia ahí nos desarrollamos. Otra de las empresas que surgió de ahí fue la Concar, la empresa de concesiones de carreteras. Hoy es la principal en el Perú y actualmente está operando más de 4.000 kilómetros de carreteras en el país. Lo que era importante era explicar hacia el interior de la organización, que existían nuevos aires de trabajo, que nos interesa generar una... que esta filosofía de trabajo se difunda entre todos nuestros colaboradores. Cuando una organización tiene 80, 100 personas, es fácil mantener una relación personal con cada uno de ellos y siempre fue nuestro sistema de trabajo, nuestro estilo de trabajo. Pero claro, cuando llegan a la organización del tamaño que hoy tenemos, tenemos que tener otros métodos de comunicación. Importante para una empresa en largo plazo es definir bien sus valores y luego respetarlos y trabajar por ellos. Los valores nuestros son calidad, cumplimiento, seriedad y eficiencia. Y creemos que lo importante es no solo decirlo, sino que los clientes lo reconozcan. Por ejemplo, el valor de cumplimiento se estableció en una política que llamamos antes del plazo. Política que es terminar los contratos antes del plazo contractual. Es un tema que los clientes reconocen mucho. Pero no solo eso, sino que después avanzamos, tenemos un acuerdo con Pricewaterhouse que nos audita este cumplimiento todos los años. Y así como hay un informe sobre el cumplimiento de los balances, hay un informe sobre el cumplimiento de los plazos. Creemos que esto es lo que genera el prestigio, que como decía antes, para nosotros es lo fundamental. Y que no se llega a 77 años simplemente por los contratos, sino por el respeto a estos valores que generan este prestigio que es el que hace que los clientes vuelvan a llamar, los clientes inclusive te llamen hacia contratos en el exterior. Recientemente hemos dado un paso más allá y hemos decidido invertir fuera de Perú para tener una presencia más permanente. Estamos actualmente en seis países de Latinoamérica. Recientemente hemos adquirido una empresa en Chile. Pero lo importante son estos proyectos y usar el prestigio y la experiencia nacional para trabajar afuera. Actualmente nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto de una mina en República Dominicana. Es un proyecto grande minero. Actualmente nosotros tenemos ahí trabajando con nosotros 600 trabajadores peruanos. Y lo que es interesante es que debemos saber explotar, no solo para la empresa, la experiencia que tenemos y ese prestigio ganado con tantos años de trabajo, sino también la experiencia del país. Por ejemplo, uno tiene que darse cuenta, en Latinoamérica no hay muchos países que tengan experiencia en construcción de minería. Sin embargo hay minería, los principales países son Perú y Chile, por lo menos. Pero hemos ido, por ejemplo, a construir minas en Bolivia, en Argentina, ahora en la República Dominicana. Hace poco hemos ganado un contrato adicional en Panamá. También para un proyecto minero, para un proyecto muy grande, con una concentradora muy grande. Estamos asociados con una empresa canadiense en ese caso. Y ellos fueron los que nos llamaron y nos propusieron. Y cuando hacían la presentación nos dijeron, nosotros los hemos llamado a ustedes porque queremos que en la presentación se diga que es asociado con Graño y Montero porque es la empresa que tiene más experiencia en construcción de concentradoras en Latinoamérica. Realmente nuestra visión es que desde fuera nosotros estemos orgullosos de que existe en el Perú una empresa como la nuestra que puede trabajar en otros países y que es llamada por su experiencia, por la experiencia de la ingeniería peruana, los ingenieros peruanos trabajando en el exterior, probablemente con más experiencia que en ningún otro, por lo menos en Latinoamérica que es donde consideramos que es el área internacional donde debemos desarrollarnos. En nuestro sector se dan crisis, se exageran en el tema de la crisis, pero creo que en eso lo fundamental ha sido la diversificación, tener varias actividades. Por ejemplo, la crisis del año 2001 que golpeó al Perú, no como la que ahora hemos pasado recientemente, que la verdad es que lo ha golpeado muy poco al país en el 2009, pero en el 2001 sí tuvimos una crisis financiera seria. Sin embargo, nuestros otros contratos, contratos de largo plazo, como los contratos de concesiones o los contratos del área petrolera que tenían mayor tamaño, fueron los que defendieron al grupo y permitieron en ese momento hacer una refinanciación en el esquema de largo plazo. Por eso nosotros creemos que siempre debemos mantener esa diversificación dentro de las ramas de la ingeniería, que es lo que nosotros sabemos hacer. Ya hoy nosotros somos un grupo constructor, somos un grupo de servicios de ingeniería en general. Ese plan estratégico que tenemos a largo plazo es formar un grupo de ingenieros peruanos del cual podemos estar orgullosos no solo en el Perú, sino también en el exterior, y que nos permita salir fuera del Perú y demostrar la calidad de la ingeniería peruana, la calidad de la construcción peruana, que además tiene una historia de más de 2.000 años. El Perú y las ruinas precolombinas son el inicio de un país peruano que tiene muchas habilidades en la construcción y en la ingeniería en general. Bueno, creo que todos los peruanos, especialmente los profesionales y los empresarios, ahora estamos muy entusiastas con cómo vemos al Perú, cómo está el Perú creciendo, cómo se habla bien del Perú y de la economía peruana en todas partes del mundo. Y tenemos que tomar ese reto, tenemos que enfrentar ese crecimiento. No va a ser fácil crecer a los niveles que estamos viendo que crecen, pero tenemos que trabajar todos en ello. Por eso, cuando el decano del Colegio de Ingenieros nos convocó para trabajar juntos en un plan, al 2040 acudimos con mucho agrado, porque creemos que es fundamental, así como dentro de la empresa yo consideré que fue fundamental el tener planes estratégicos de largo plazo, igual como país, mayor razón. Perú tiene que tener una visión a futuro, a largo plazo, optimista y seria, que permita en épocas difíciles no dudar hacia dónde es que debemos continuar. Como estamos hoy, como digo, optimistas, debemos diseñar un proyecto ambicioso, un proyecto que logre que el Perú recupere la posición que siempre tuvo y que ayude a que, motive a que todos los profesionales se dirijan en un mismo sentido. Para ello, toda la colaboración de todas las buenas ideas en este momento son bienvenidas. Y creo que ha sido una gran iniciativa del decano y del Colegio de Ingenieros plantearnos en este momento el reto de definir hacia dónde quisiéramos que llegue el Perú. Desde muchos años, cuando vamos a un lugar remoto de la geografía peruana, siempre hemos querido dejar algo para la comunidad y trabajar juntos por la comunidad donde se desarrollaba la obra. Pero hoy, quizá por el tamaño que hemos adquirido y por nuestras circunstancias de la situación que está el país, creemos que la comunidad no estaba más allá e incluye, por ejemplo, a la comunidad de ingenieros del país. Y por eso hemos hecho recientemente dos cosas. Una es el premio a la investigación en ingeniería. Creemos que quizá hace algunos años no era indispensable, siempre fue, obviamente la investigación es un tema fundamental, pero cuando el Perú estaba con las fronteras casi cerradas no necesitábamos esa competitividad que hoy requerimos. Al abrirse las fronteras del Perú y estar insertos en una economía globalizada, si no trabajamos más rápido, si no trabajamos en investigación, en ingeniería, nos va a costar mucho trabajo crecer al ritmo que creemos que debemos crecer. Y por eso decidimos instituir este premio junto con el colegio, porque yo creo que el colegio tiene que ser siempre el representante institucional de los ingenieros en el país. Y lo otro es que a raíz de eso también estamos promoviendo, pero todavía es un trabajo largo, el portal de ingeniería. Nosotros internamente en Graña y Montero tenemos un sistema interno de lo que se llama gestión del conocimiento. Además, hay a veces mucha investigación que se hace propia y que se difunde entre los ingenieros del grupo, pero hemos tomado la decisión de que esto debemos compartirlo con la comunidad de ingenieros, que no debe ser una propiedad nuestra, porque además creemos que de esa forma vamos a tener muchísimo más alimentaciones y ideas nuevas y aportes de otros ingenieros que voluntariamente se sumarán a este proceso, que ya se están sumando actualmente, ya tenemos inscritos en el portal más de 10.000 ingenieros. Lo que tenemos que lograr los ingenieros es que la infraestructura del Perú nos permita ser suficientemente competitivos internacionalmente. Y no solo eso, sino lo que deberíamos es lograr que la infraestructura sea tal que atraiga inversiones que la hagan más competitivo. Cuando hablamos, por ejemplo, de los puertos, hay países, hoy hablamos de la necesidad de aumentar los puertos para cumplir los requisitos de los exportadores, pero hay países que han logrado generar infraestructura que esté adelante de eso y que permita que algunas empresas, países como el Perú, tienen una infraestructura que está, digamos, dimensionada más allá de sus necesidades inmediatas y por lo tanto permite atraer inversiones mayores y nuevas inversiones, que es lo que hace que un país crezca luego, mantenga esos ritmos de crecimiento en el futuro. Muchas gracias por habernos recibido. Acuérdense que este programa y la conducción es de ustedes, es de todas las miembros de la comisión. Nos vemos la próxima semana en este mismo horario. Muchas gracias. ¡Va a ti! Gracias por ver el video